¿Qué has aprendido en el taller de periodismo? A grabar y hacer hartas cosas. Para mí el taller de periodismo es bacán porque he aprendido a grabar, a entrevistar y a compartir con mis compañeras, etc. ¿Qué has aprendido en periodismo? A no tener miedo a la cámara y a grabar harto y a grabar a personajes del colegio. El taller de periodismo para mí es importante porque me ha motivado a grabar, a distraerme un poco de lo que hago en mi casa y también porque los tíos de periodismo me caen bien, juegan con nosotros y son simpáticos y comparto con mis compañeros y jugamos y también grabamos. ¡Chao! ¿Qué has aprendido en el taller de periodismo? He aprendido, por ejemplo, a grabar con las cámaras que trae la tía Jenny. He aprendido a no tener miedo en frente de las cámaras porque yo antes no tenía mucho pánico y también pánico acélico. El taller de periodismo es importante porque podría ser mi futura carrera o también me distraigo, no me aburro en la casa. Además, es divertido grabar, que entrevistar, también que te entrevisten. ¿Qué has aprendido en el taller de periodismo? He aprendido a grabar, a no tenerle miedo a la cámara y muchas cosas más. Bueno, el taller de periodismo para mí es mucho porque el tío y la tía son muy simpáticos, puedo estar más tiempo con mis compañeros, aprendo a ser periodista y a entrevistar a las demás personas. ¿Qué has aprendido en el taller de periodismo? A periodizar a las personas y a no tenerle miedo a la cámara. Para mí el taller de periodismo ha sido muy importante porque yo cuando grande quiero ser, quiero aprender sobre las noticias y decir lo que pasa en todo el mundo y preguntarle sobre su vida. ¿Qué has aprendido en el taller de periodismo? Me he aprendido a grabar, a entrevistar a gente y a no tenerle miedo a la cámara. Para mí estar en el taller de periodismo ha sido muy bueno porque aprendió muchas cosas, me gusta entrevistar a la gente, me gusta hacer muchas cosas y también he podido estar más tiempo con la Rocío, que es mi tía, porque casi, bueno, casi nunca nos vemos, solo cuando venimos a periodismo, estamos más juntas, algunas veces nos entrevistamos entre las dos, no sé, puras cosas. Bueno, me ha gustado mucho y ha sido una experiencia muy entretenida y bueno, eso, adiós. Nos vemos la próxima semana. Esperamos seguir aprendiendo el taller de periodismo. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Bye, bye.